Búscame en tu soledad, mientras yo te pueda esperar Pero no vengas si me vas a hacer sufrir, pero no vuelvas si te vas a marchar Búscame en tu soledad, mientras yo te pueda esperar Pero no vengas si me vas a hacer sufrir No vengas si me vas a hacer sufrir, pero no vuelvas si me vas a hacer sufrir